¡Qué jiguera! ¡Vivo! ¡Para la una! ¡De otra que hay dos! ¡Ay, uno para una! ¡De otra que hay dos! ¡Ajihuela! ¡Que se bota! ¡Ajihuela! ¡Que se bota! ¡Y se sale! ¡Gota a gota! ¡Y se sale! ¡Gota a gota! ¡Mami! La giguela que se bota, la giguela que se bota y se sale, no te agota, y se sale, no te agota. Y es que no trabaja, como se da gusto, es que no trabaja, como se da gusto. No hay que hacer dinero, parece un difunto, no hay que hacer dinero, parece un difunto. La giguela que se bota, la giguela que se bota y se sale, no te agota, y se sale, no te agota. La giguela que se bota, la giguela que se bota, y se sale, no te agota, y se sale, no te agota. La giguela que se bota, la giguela que se bota, y se sale, no te agota, y se sale, no te agota. A mi si me gusta, la mujer chiquita, a mi si me gusta, la mujer chiquita, porque la agota, y se sale, no te agota, y se sale, no te agota. La giguela que se bota, y se sale, no te agota, y se sale, no te agota, y se sale, no te agota, y se sale, no te agota.